ah hola hola amigos soy el gallo pelon y como ustedes my love mira mira aquí estoy en la pez, aquí estoy en la pez pero te picaron las patas mis patas unidos te picaron las patas, te picaron las patas, te picaron las patas y te huiste pa la usa bueno paisano hoy vamos a comer un manjar de aquella época vean, vean que rico lo estamos a comer adivinen, miren frijolitos hola frijolitos parados un mango y el mango y donde esta el mango cuya traerlo no es mentira el te olvido ah ya vení ya regreso paisano cuya este el mango se picaron las patas se picaron las patas se picaron las patas se picaron las patas uy ya le hago una gran enchilada a este primo todo este chile le voy a destripar todo este chile le voy a destripar todo este chile le voy a destripar y el mango se picaron las patas y se picaron las patas se picaron las patas se picaron las patas y el mango y el mango y el mango y el mango hace bueno mas que suficiente mira un manquito tierno vean ya vamos a ver miren vamos a preparar este manjaru bueno están tierno miren lo picamos vean bien picadito picamolo por favor voy a arreglar la cámara aquí vaya pues vaya miren pues ya le vamos a comer este frijoles parados con con manguito picado vean vaya gracias de nada miren que rico te vas a casar te vas a casar venite vengo el plato no le puedo decir yo de nada quítenme el plato vean para que vean que no es mentira miren manguito vean con frijoles parados vean miren en vez de manjar vean quien no comió así venga vamos a sacarlo acá nomas para recordar es que de los manjares de nuestros abuelos vean comiste así vos prima si mi abuelo me enseño a comer así es que estos abuelos no eran inventos mira y a esta le echamos hasta orégano pero no yo orégano 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 rico se come así no hombre eso si bueno miren que rico se ve ahorita vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probarlo ahí está la tortillita vean ahí está la tortillita cabales donde faltaba miren y le voy a jampar un montón de crema a mi o mar e voy vamos 2 3 2 2 4 le dejaste el chile va le dejaste el chile va no y que dice no no aquí esta el chile ve ya me voy y no hay agua ya me voy ay ya no puedo seguir comiendo esta me jodio bueno señores cuide bendiciones yo no mas quería presentarles que mas raro no hombre pero este bolado esta rico miren manguito con cremita y frijoles para las tortitas comételo así asi comia como el abuelo esta hombre pero te pasaste de chile no jodas jajaja 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 a la proxima ¡Suscríbete!